Y seguimos Haciendo éxitos nuevamente Juan Carlos Rojas Junto al dedos mágicos del Ecuador Para que goces Que gran dolor sentí Al saber que tú Tú te ibas a marchar Con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz De matarme Por ti Ahora te pido cariño Que tú le dejes demencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Que tú le dejes demencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Y pa' las familias rojas Ahora sí Sabor Música 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 Que gran dolor sentí Al saber que tú Tú te ibas a marchar Con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz De matarme Por ti Ahora te pido cariño Que tú le dejes demencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Que tú le dejes demencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Música Música Ahora te pido cariño Que tú le dejes demencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Que tú le dejes demencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Música Por ti Música Por ti Música 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 Música